Hoy volvemos a Campamento Cretácico con una batalla con Bumpy vs todos los Scorpius Rex Hola que tal bestias pardas, soy Ecamonte el gurú de los dinosaurios y hoy os traigo el Asalto Master de Bumpy que viene acompañado del Rex original y de los compis de las películas y me habéis propuesto un montón de equipos en el vídeo de la semana que os dejo por aquí donde damos el repaso a todas las noticias de este maravilloso juego Jurassic World Alive pero no me enrollo porque en este vídeo no es para dar noticias, es para reventarle el culo el cacas a Bumpy y para ello voy a elegir uno de vuestros equipos de los que me habéis propuesto en el anterior vídeo de los cuales han habido tantos que no sabía cuál elegir pero se han repetido varios y es que ya que Bumpy es de Campamento Cretácico pues me habéis propuesto muchas veces, pues como no, a otro protagonista de la serie Scorpius Rex y en este caso de todos los comentarios he elegido un par que son similares tanto el de Arcanuel Kratin que nos propone luchar con los tres Scorpius Rex y luego un Spino Cerato o la Indominus Rex que también sale en la serie o el comentario de Luisa Yago que nos propone también utilizar los tres Scorpius Rex épico, legendario y el único y el cuarto el que yo quiera que podemos combar con el comentario de Arcanuel que también nos dice pues la Spino o la Indominus Rex así que con este equipo vamos a darle caña al Asalto Master y comienza el duelo yo creo que es bastante sencillo porque Bumpy es un tanque con cualquier feroz que rompa escudos y armadura o incluso sangrado o desgarro os van a venir muy bien frente al Rex pues un astuto y los Consonatus pues al ser una bandada pues un tanque o criaturas que maten bandadas que tengan ataque a todos los oponentes también en este caso voy a hacerlo épico y no con tanta estrategia pero yo os digo que con una Spino Cerato como tengo yo aquí podéis hacer prácticamente todos los papeles rompéis armadura para los tanques os curáis y os subís armaduras para que los astutos como los compis no os maten y apliquéis sangrado o desgarro para reventar a esos tanques y para el Rex también reventáis aunque tengáis 30% de armadura ¡CÁLLATE! ¡Idiota de los cojones! ¡Que ya lo sé! Vamos a empezar por orden y vamos a empezar a ir cambiándolo porque la estrategia de los Scorpius Rex es que aparte del camuflado y luego tiene un ataque super letal consangrado es que en el intercambio también entran con una emboscada crítica que se va aumentando la velocidad el daño crítico o tal así que empezamos en orden ¡Están muy cabreados! ¡Los Scorpius Rex están cabreadísimos! y ha topado con el mismísimo Rex el épico al cual ya le podemos meter una aturdición con impacto de plumas y además una distracción que ya no nos va a pegar tan fuerte, ¿no? si pegase bueno, pues se ha aturdido lo hemos dejado tonto ¡Tontísimo! ¿Qué podemos hacer más? pues pegarle aprovechando que todavía está distraído un turno y nos va a hacer poco daño y después podemos hacer un intercambio o volverle a aplicar más distracción vamos a jugar me apetece jugar porque tengo a mi lado los Scorpius Rex y estamos loquísimos todos golpe astuto bocado criticazo más distracción aunque el Rex se cheta con contraferocidad ¿vale? habilidad que le metieron hace poco y que se va aumentando el daño uy, uy, uy pero no porque está distraído esta contraferocidad pues le ha dado un buffo a este épico sobre todo para torneos y en este punto que se acaba de aumentar tanto el daño como podéis ver pues ya no nos interesa tanto pegarle así que vamos a hacer intercambio y que se lo coma otro evolucionamos del épico Scorpius Rex al legendario al original de campamento cretático se vuelve a chetar se puede combar creo que dos veces ya tiene 3000 de daño el bicho pero entra el Scorpius Rex legendario lo vamos a llamar Miguelín ahí está Miguelín aplicamos más distracción neutralizamos un poquito esa chetada de daño nos hace la devastación y me cago en todo ni con distracción ni con emboscada ¿no? nos acaba de fulminar este no ha activado nada por lo visto así que ahora los tres hermanos de Scorpius Rex se han quedado desolados vamos a sacar al único el Rex Gen 3 todavía lo tengo chetadísimo ya no lo utilizo en PvP pero sigue valiendo bastante ¿no? o sea el épico me va a tocar a mí los huevos con camuflaje os salváis ¿no? con esta habilidad de camuflaje o de esquivar ya os salváis pero bueno le metemos un de esto y lo limpiamos también ya ¿sabes? porque este está chetado ya está esto es lo que tiene que haber hecho el legendario y no lo ha hecho bueno y ahora pues va a salir los compis o la mismísima Bumpy una desgracia que no tengamos al Scorpius Rex original al legendario porque han muerto de un golpe ni con la distracción han sobrevivido pero bueno vamos a seguir cambiando cambiamos al Espinocerato yo he dicho que iba a ir cambiando todo el rato esto es la estrategia ¿cómo se llamaba la estrategia? no me acuerdo no me acuerdo de ir cambiando todo el rato lo aturdimos un poquito podemos chetarnos también pero le voy a meter un sangrado a Bumpy que es su mayor debilidad nos interesa mucho ganar este asalto porque Bumpy es ADN valioso para un Apex el Ankylon Lux y para un legendario también muy bueno y mata bandadas el sangrado se lo va a estar cargando la Espinocerato a nivel 20 a nivel 15 os sirve en este asalto y con un desgarro limpiamos pero yo voy a apurar bastante bueno voy a apurar no quiero líos no quiero líos Bumpy te condeno no me la líes con tu escudito y te meto un desgarro instantáneo que esto está rotísimo en Espinocerato y quedan los compis que me la pueden liar al ser una bandada pero bueno golpe pesado es preciso tela madre mía nos purificamos esa distracción que nos han metido los compis mira papá tengo unos animalitos como en la película ¿no? y ahora tenemos un problema bastante gordo nos vamos a apuntalar voy a ver si me la juego así apuntalando y ahora volvemos a hacer cambio la estrategia trompetera ya me he acordado por aquí hemos venido a jugar con la estrategia trompetera ¿sabéis lo que es la estrategia trompetera? esto que va a pasar ahora mismo esto cambiamos estrategia trompetera ay dios mío me deja me deja cambiar me deja cambiar no asustaros entra la emboscada crítica nos chetamos un poco la velocidad sobre todo y tenemos probabilidad de esquivar cosa que el legendario no ha esquivado ellos también se ponen a esquivar y aquí esquivamos todos esquivo 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 uy me la han anulado me han anulado mi mi chetada ah si esas tenéis ¿no? los Scorpio Red no tienen nada para matar de grupo no pasan mal y tanto no a ver me queda un Scorpio Red que se ha quedado solo el hermanito le pueden 50% de evitar intercambio es que le quiero meter me han cabreado le quiero meter un intercambio y ya está voy a meterle mira voy a matarlo con la espinocerato ¿vale? porque considero que es nivel 20 que muchos tendréis niveles parecidos niveles 17 18 y quiero que sepáis como se utiliza un espinocerato en condiciones y más contra unos chillones como estos que no se callan vamos a apuntarnos lo primero aunque tengáis el máximo de salud apuntalaros porque además de curaros si os hace falta os vais a aumentar esa armadura 30% de armadura que no es poco más no lo sé más un puñado más 80 pues un montón un puñado dos puñados y ahora pues podemos meterle un sangradito tranquilamente porque con 80% de armadura con esa alerta de premura su puta madre que si me revienta pero como meten estos bichos ojo que perdemos voy a tener que hacer cambio bueno con el sangrado ya habéis visto que podemos matar a uno y a otro pero no voy a hacer cambio porque tengo de mi lado el de carro instantáneo y el espinocerato se proclama campeona de campamento cretácico ni los Scorpio Rex han durado uff había un momento que me ha asustado como me han tumbado al legendario Scorpio Rex madre mía que vergüenza bueno vamos a abrir la incubadora que esos 200 de ADN garantizado como mínimo aunque a veces puede dar más de Bumpy pues nos viene muy bien ya que su Apex el Ankylos Lux pues funciona bastante bien todavía en PvP es muy bonito os lo recomiendo que lo tengáis y como no también nos van a dar ADN ahí está 200 de Bumpy ADN monedas quería decir y ADN también por supuesto de Velociraptor Colasukus para el Gemini Titán Gemini Deus Megaloceros Maya Saura y Plakapla Barjoni épico que también viene muy bien creo que para el Gigani no me acuerdo os recuerdo que tenemos el torneo de alianzas este campeonato que en este torneito son catalizadores para los veteranos os va a interesar mucho ya que para nuestros híbridos únicos mola bastante además que es puntual para tener ADN de este australotitán que podemos tener pues un porrón de ADN e interesa muchísimo este dinosaurio en concreto y también recordaros que tenemos el eventaco de la isla que por aquí tenéis un vídeo donde me lo paso prácticamente entero y podéis ver qué estrategia utilizo y contra qué me enfrento para que os sirva de ayuda porque no tiene desperdicio para saber en cada salto qué criaturas empleo de todas las que nos piden por aquí así que sin nada más os dejo ya sabéis que tenéis que hacer suscribiros y ya la he ido y yo me voy con un chaquido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!